Marzo 29 Una labor frutífera Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 2 Lectura adicional recomendada, Mateo 6, 25 a 34 Salomón, el autor de este salmo, identifica dos medios que se consideran de máxima importancia para amasar una fortuna. No sorprende ver que quienes se hacen ricos en un breve plazo no escatiman esfuerzos, sino que trabajan noche y día en sus ocupaciones, permitiéndose disfrutar tan solo una exigua recompensa por su trabajo. Salomón, no obstante, afirma que ni vivir con un sueldo reducido ni una gran diligencia en el trabajo nos será de provecho. No censura la temperancia en la dieta ni levantarse temprano para trabajar en negocios terrenales, pero sí que nos insta a orar e invocar a Dios. También nos recomienda que expresemos gratitud por las bendiciones divinas y desahogamos todo aquello que eclipse la gloria de Dios. Afrontaremos nuestras profesiones terrenales de forma adecuada, pues cuando nuestra esperanza dependa exclusivamente de Dios. Nuestro éxito se corresponderá entonces con nuestros deseos. Sin embargo, si una persona no toma a Dios en consideración y se afana irreflexivamente, su premura tendrá consecuencias catastróficas para ella. El profeta no busca inducirnos a la pereza, de tal forma que no pensemos en nada durante toda nuestra vida y nos abandonemos a la ociosidad. En lugar de eso, lo que quiere decir es que llevemos a cabo lo que Dios nos ha pedido, sometiendo nuestro trabajo a Él para que lo bendiga. Meditación, da igual lo diligentes que seamos, si Dios no bendice nuestra obra, ésta fracasará estripitosamente. Por desgracia, no solemos tener presente este principio en nuestro trabajo cotidiano, cuando tendemos a incurrir en la mentalidad de que nuestro éxito depende por entero de nosotros. Esforcémonos hoy deliberadamente en recordar que cualquier éxito en nuestro trabajo es una bendición de Dios. Marzo 29 Dios planeó que yo viviera en este mundo caído para producir añoranza, preparación y esperanza en mí. No es natural para ninguno de nosotros pensar sobre nuestras vidas en esta forma, pero las dificultades que todos enfrentamos en este mundo caído no estorban el plan de Dios. No, de hecho que son parte de Él. No vives en el mundo por equivocación. Tu lugar en el mundo y las dificultades que enfrentas son exactamente como Dios los planeó. Las adversidades que encaramos entre el aquí y el todavía no, no son señales de que la obra de redención de Dios ha fracasado, sino que son una herramienta importante en ella. Lo que todos nosotros enfrentamos aquí y ahora es un proceso progresivo en el que se aclaran nuestros valores y se protege nuestro corazón. Dios utiliza a diario el estado caído del mundo para aclarar nuestros valores. ¿Por qué necesita esto? Porque tú y yo batallamos para recordar lo que en verdad importa, es decir, lo que Dios dice que importa. Tú y yo le damos mucha importancia a ciertas cosas que en verdad no tienen valor y cuando lo hacemos, estas cosas comienzan a demandar la atención de nuestros corazones. Debido a esto, Dios ha permitido que experimentemos por cuenta propia que las cosas físicas envejecen y se corrompen. Las personas a nuestro alrededor nos fallan. Las relaciones se vuelven amargas y dolorosas. Nuestros cuerpos físicos decaen, las flores mueren y la comida se pudre. Todo esto sirve para enseñarnos que todas estas cosas son bellas y delitables, pero no pueden darnos lo que todos buscamos, vida. En este mundo que gime, Dios protege nuestros corazones. Nos protege de nosotros mismos. Nuestros corazones tienden a ser volubles. Podemos adorar a Dios un día, pero al siguiente le damos nuestro corazón a algo más. Así es que Dios, en su amor, permite que pequeños trozos de la creación mueren en nuestras manos para que seamos liberados cada vez más de pedirle al mundo que nos dé lo que sólo Él nos puede dar. Él usa la aflicción para protegernos de dar nuestro corazón a cosas que nunca satisface. Dios diseñó la adversidad para profundizar nuestro amor y adoración a Él. Todo tiene el propósito de magnificar nuestro gozo en Él. Y, al hacer eso, nos prepara para el momento en el que seremos libres de la dualidad presente y en el que daremos todo nuestro ser en adoración a Él por siempre y siempre. Tu Dios sabe que, aunque eres su Hijo, tu corazón es presto a divagar. Así es que, en su gracia tiene el paciente que mantiene en un mundo que te demuestra que sólo Él es digno de la adoración más profunda. Para profundizar y ser alentado, primero de Pedro 1, 3 a 12.